¿Será que Teo no va a poder jugar ni en la Copa Libertadores ni en la Liga? Es que el tema de Teo es la parte del tobillo, pero él ya tiene la alta médica, lo que pasa es que él estaba sin entrenar y se tenía que poner a tono. Y una Fuente, pues no sé qué tan creíble puede ser, pero Fuente al fin y al cabo me dijo que Teo está listo, que lo que no está listo es el contrato. Es que ya se acaba, ¿no? Ella tiene la alta médica, falta la alta deportiva, sino como duros días sin entrenar. Sí, pero ¿y cuándo se le vence a él el contrato? Julio. Falta nada y todavía no hay firma. Espera, espera, ok. Quiero... Hay oferta, mejor dicho. Quiero más... No hay maíz, como decía el pibe. Lo quiero como más específico. ¿Cuál es el bloque? ¿Es de parte de él? Porque no quiere arriesgar su cuerpo. Pero eso lo dijo Rodolfo, ¿no? Sí, la pregunta es para Rodolfo. ¿O es del equipo? O sea, ¿quién está...? Si no es por la parte física, ¿quién lo está bloqueando? Lo que pasa es que a Teo, hasta donde me dijeron, eso no es versión mía, es una fuente que me comentó. Teo quiere que le resuelvan hasta diciembre del año que viene. Y la oferta es por un año, o sea, hasta junio del año que viene. Ok. Dicen, pues, que si esto no se da, Teófilo en junio estaría anunciando su retiro del fútbol activo como tal. Wow. Ahora, eso es una... Me lo imagines, me lo imagines. Que me entregue esa información, pero yo no quiero decir por qué sea la verdad absoluta, porque sí sé que la persona es mía llegada a Teófilo. Tiene mucho contacto permanente con él y por eso se atrevió a manifestar eso, de que no, ya el Teófilo ya está superado. Eso es un tema superado, lo que pasa es que le está metiendo presión. Cosa que si es así, pues no debería, porque igual hay un contrato vigente que uno supone que él como profesional debe respetar. Y adicionalmente, miren que el campeonato colombiano se está retrasando a raíz de que se tienen que reanudar las semifinales hasta que no haya un ganador entre Cali y Torino. Y ese partido es el próximo 14 de mayo. Es decir que esas semifinales se van a jugar desde el 22, o sea que la final del campeonato va a ser cuando Colombia esté jugando la Copa América. Por lo menos vamos a tener que ver torneos y eliminatorias por el tema de las fechas, eso es lo que estoy pudiendo entender. Sí, pero un pensamiento porque yo sé que tenemos que ir al clínico. Para mí, porque esta persona le comentó a Rodolfo que el Teófilo está superado. Bueno, las infiltraciones están funcionando. Exacto. Porque es algo temporal. Entiendo lo que ellos quieren decir, esta persona quiere decir, o sea, Teo puede jugar, pero este tema del tuyo no está superado. Porque si fuera, si estuviera superado, no se retira, sino al contrato. Entonces yo creo que es una posición difícil. Y es que cuando ustedes mencionaron. Pero espera. ¿Qué edad tiene Teófilo, Guti? 35. ¿36? ¿35, no? O 36. ¿A los cuantos años se retiró Giovanni Hernández? 30, casi 40. Pero cada cuerpo es diferente, Rodolfo. Y la entrevista que dio Teo el año pasado, él dijo, si algo me va a retirar es el tuyo. Porque esa lesión nunca es curada completamente. Siempre se empeora. Entonces es una cosa difícil porque desde el punto de vista del club, pensando económicamente, están pensando quizás en darle un contrato a un jugador que ya en seis meses, ocho meses no va a poder jugar más. Y eso es un riesgo económico. Al mismo tiempo, por lo que ha hecho Teo para el club, se merece ese contrato, aunque juega o no. O sea, es un conflicto entre la parte fría y calcada y la parte romántica. Pero yo, como hincha, lo que a mí me gustaría ver es Teo retirarse como ganador de la Liga Bolomiana. Eso sería el punto perfecto. Gracias por ver el video.